En el trabajo por cuenta propia estamos revisando un diseño de la carga tributaria que tienen los trabajadores por cuenta propia. Nosotros tenemos que hacer un pacto de alguna manera con los trabajadores por cuenta propia porque le vamos a reducir la carga tributaria en términos de impuestos con el objetivo de que no necesariamente el crecimiento de los precios sea al mismo ritmo del crecimiento de los costos que van a tener. Y en la legislación que estamos diseñando estamos dando facultad a los gobiernos municipales para que puedan concertar acuerdos con los trabajadores por cuenta propia de los precios que ellos ponen de su servicio.